Discocienda Moralito, señora Jesús de Morales, sigue presentando otro Goalazo Para que lo bailen los amigos del Santa Vamos Cosco Para recordar Sentimiento y cariño Para Santa Báilalo Santa Cosco, saludos Ya no quiero ser dueño de tu amor Vente para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí Tan amargo dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que yo siento aquí tan dentro Y quiero pensar, solo pensar Que por ti ya andas haciendo Ya no puedo más Me haces daño tú besando Y estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Para los Santa Somos la tropa Iván Oye Jaron Villando a Niponce Esta es orgueza Discocienda Moralitos Señora Jesús de Morales Moralitos Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay André a bajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco ver esta vida en esta ciudad Ah, ah Donde existe el dinero y hay maldad Ah, ah Con la ayuda de Dios en el trufa Eh, eh, eh Incluso a ti mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Para nuestro coordinador y promotor Cristian Crebalú Vamos Cristian Báilados, anda Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y ven mi vida Y regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ferretería Diego el Constructor Y con más fuerza Bien La tropiva Claro Ando y Jaro Báilado, báilado Ferretería Diego el Constructor Y para Diego Producciones Vicky López Salve ahí Dale, dale, dale Échale, alegría Si supieras cuánto te extraño Yo sin ti no puedo vivir Extraño tu caricia Y tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que te siento Y persona Y usted ¿Dónde estás amor? Para los amigos de request HB radio Y deshaces Y desde siempre HB radio ¡De baño! ¡Va a ir a mi cumbia! ¡Rico, chaval! ¡Los amigos de radio! HD 93.7 FM ¡Solta! ¡El Poder Casasciante! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabroso! ¡Víctor Hilario Díaz!